Rebajas de fábrica de hasta 9 mil dólares, tasas de interés de hasta 0%, 3 mil Ford nuevos listos para la venta inmediata. Celebren sus concesionarios de Ford en Nuevo México durante el Celebration por el Día del Presidente. Es el mejor momento para obtener un Ford Explorer del 2020 con 4 mil 750 dólares de reembolso en efectivo. O seleccione el Ford Edge del 2020 con hasta 3 mil 500 dólares de reembolso en efectivo. No se pierdan los ahorros. Apresúrese al Celebration por el Día del Presidente solo en sus concesionarios de Ford en Nuevo México. ¡Gracias por ver el video!